México atraviesa una de las olas de calor más intensas en su historia, con temperaturas tan altas que incluso han roto récords. Específicamente en Yucatán, se han enfrentado a un gran reto, pues con 40 grados y sensación térmica de más de 50, realizar cualquier actividad se convierte en una tarea que requiere muchísimo esfuerzo, por más sin calor que se pueda hacer. Esta situación ha sacado a relucir el ingenio mexicano, pues los yucatecos crearon formas innovadoras para sobrevivir a estas altas temperaturas. Ante la imposibilidad de refrescarse con un buen baño, pues el agua sale hirviendo a causa del calor que calienta las tuberías, Rita Castillo ingenió una innovadora forma de reducir los impactos del sol. Es así que utilizando materiales térmicos, Rita forró su tinaco para aislar el calor y mantener el agua más fresca. Se fabrica con un aislante térmico que tiene doble capa de aluminio puro. En el interior tiene un núcleo de espuma de polietileno y nosotros reforzamos agregando espuma de polietileno, explicó la ingeniosa inventora. Con su innovación, Rita logró reducir la temperatura del agua entre 5 y 10 grados, pero también consiguió un emprendimiento exitoso que ayuda al resto de los yucatecos a sobrevivir del intenso calor. Pero forrar tinacos no es la única solución innovadora de Yucatán. Gustavo Monforte, con su proyecto Genco, de agricultura urbana, lleva casi una década con la promoción de los techos verdes, una medida que puede reducir hasta el 40% de la temperatura en los techos. Hace como 10 años empezamos a hacer las primeras pruebas para hacer techos verdes aquí en la ciudad de Mérida. Utilizamos plantas endémicas como enequenes y otros agaves que pueden soportar el sol directo, lo que ayuda a reducir el calor acumulado en el concreto y, en consecuencia, el consumo del aire acondicionado, explica Gustavo. Existen dos tipos de techos verdes, los que se realizan con plantas endémicas adaptados al clima local y aquellos que funcionan como jardines ornamentales que requieren más mantenimiento. Tanto los tinacos aislados como los techos verdes ayudan a los yucatecos a enfrentar esta ola de calor con ingenio y sostenibilidad. Ya que en Yucatán se han registrado 30 días consecutivos con temperaturas superiores a los 40 grados, el ingenio y la adaptación se vuelven más importantes para poder sobrevivir a estas altas temperaturas. ¿Qué opinas de estos inventos? Déjanos tus comentarios.